Querido amigo españolero, ¿queréis saber cinco significados del verbo quedar? Pues quedaos a ver este vídeo hasta el final. Vamos a empezar, como siempre, con nuestro mantra particular. Yo hablo español, yo hablo español, yo hablo español. Amigos, como he dicho al principio, hoy vamos a hablar del verbo quedar. El verbo quedar es un verbo muy usado en español y principalmente lo usamos en cinco ocasiones que os voy a explicar a continuación. Así que tomad papel y lápiz y aprendeos todo su significado. En primer lugar usamos quedar para quedar en las citas, es decir, para citarnos con alguien. Si nosotros queremos, por ejemplo, hablar con una persona, tener una reunión con ella o simplemente echar un rato de risas o un rato distendido o ir a tomarnos un café, una cerveza, podríamos decirle ¿por qué no quedamos? Vamos a quedar y nos tomamos algo. Vamos a quedar y hacemos una reunión para hablar de este tema. Y si tú quedas con una persona, es decir, te citas con ella, también puedes preguntarle ¿dónde quedamos? Refiriéndote al sitio exacto donde vais a estar. O la siguiente pregunta sería ¿a qué hora quedamos? Porque hay que fijar una hora para nuestra cita. En segundo lugar tenemos que dar como sinónimo sinónimo de acordar. Acordar quizás sea un verbo menos usado, menos usado porque usamos más, más que dar. Acordar tiene el significado de ponerse de acuerdo en algo, pero realmente es más usado quedar en algo. Por eso, quedar en este caso va seguido de la preposición en, quedar en algo. Por ejemplo, podríamos decir, quedamos en que yo hacía la comida y tú traías el postre. Este podía ser el ejemplo, en el sentido de que en el pasado llegamos a ese acuerdo. En este sentido también va la expresión ¿en qué quedamos? Entonces, ¿en qué quedamos? Y esto significa que tú a la otra persona le estás pidiendo que aclare lo que está diciendo, que diga exactamente qué es lo que quiere decir. Porque no te queda claro y le dices ¿en qué quedamos? En tercer lugar usamos quedar para señalar el resultado de una acción o situación. Con estos ejemplos lo vais a comprender mejor. El trabajo ha quedado genial. El libro quedó perfecto. Alberto ha quedado segundo en la carrera. Y en este mismo sentido también podemos referirnos con quedar al comportamiento de las personas. Por ejemplo, Pedro quedó como un imbécil con su comentario. Tras las medidas tomadas, el director de la empresa ha quedó muy bien. En cuarto lugar usamos quedar para referirnos a algo que nos sobra. Y lo vais a entender muy bien con los ejemplos. En la fiesta quedaron 20 entradas sin vender. Me quedan sólo 100 euros para terminar el mes. Para terminar el mes. El tiempo que me quede libre quiero dedicarlo a descansar. No queda nada de leche. Y en quinto lugar usamos quedar para referirnos al tiempo que falta para llegar a un sitio determinado. Por ejemplo, solo quedan dos horas para llegar a Madrid. Aún quedan 20 minutos para que termine el espectáculo. Pues amigos, espero que este vídeo os haya gustado. Si así ha sido, le dais a me gusta. Por favor, no olvidéis suscribiros y nos vemos aquí como siempre y muy pronto en futuros vídeos de español. Y ole un besito y hasta muy pronto amigos. Adiós.